¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy BlianFreshon y Sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, antes de empezar este video les recomiendo que me sigan en Twitter Porque luego por ahí busco a las personas que tengan los nuevos personajes con casco Ya que por lo general no tengo yo para comprarlos todos Así que no hay mejor opción que ustedes me ayuden a mí Hay dos formas de contactarme, uno por Twitter que es seguirme, en la descripción está el link O aquí les está apareciendo el nombre de mi canal, bueno de mi cuenta de Twitter mejor dicho O si no tienes una cuenta de Twitter, que bueno realmente te lo recomiendo Que te crees una cuenta porque por ahí tengo más interacción con ustedes Me puedes mandar mensaje cuando tengas un personaje con casco Ya hice varios pero seguramente van a salir en un futuro más personajes Así que les recomiendo que me escriban por mensaje de Xbox Leen tengo un nuevo personaje, yo te invito al grupo, al juego, grabamos Y así me ayudarías más, más fácil en hacer estos videos Ya que por lo general yo luego estoy buscando personas Pero hay un método que ustedes me pueden ayudar Que es este, de que me sigan en Twitter o me manden mensaje en Xbox Si tienes algún personaje nuevo en un futuro que salga con casco Ahora sí chicos, dejamos a un lado toda la Biblia que me acabo de echar Y vamos a ver quién está detrás del casco del hombre tomate Antes de nada voy a terminar mi lechita porque... No puedo hacer videos y no tomo leche Aquí lo tenemos muchachos, se ve detallado A mí en lo personal no me encanta el personaje Si me gusta, no me encanta, no me lo compraría Pero bueno, muchas gracias Legend que eres tú el indicado El que me prestó su cuenta para jugar Porque después de esto viene el gameplay con el personaje Que les voy a adelantar Es una locura lo que me pasó Una locura Venían uno tras uno Pero bueno, no estamos aquí para hablar de gameplay Ahorita lo verán Vamos a ver quién está detrás del casco Una, dos ¡Pum! Impresionante chicos No es el güerito increíble No me lo creo O sea, el güerito ya no es el favorito ¿O qué está pasando aquí? Es uno diferente ¿Qué está pasando aquí chicos? Tenemos a un nuevo personaje detrás de este casco Impresionante Yo les juro que seguramente Ya va a ser como todos los videos Con el güerito Pero no No, 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 no Fortnite nos ha sorprendido Por fin Gracias Fortnite Gracias por dejar atrás al güerito Y darnos hoy un personaje nuevo Bueno, realmente no es uno nuevo Pero es uno diferente al cotidiano Comparte este video con tus amigos Para que sepan quién está detrás del casco Quiero que lo compartan con la mayor gente posible Chicos, vamos a hacer que este video Llegue a más de 300 likes Yo sé que pueden Yo confío en ustedes Ustedes pueden Y sin más que decir chicos Vámonos Con el gameplay Chicos Tenemos un nuevo personaje Vamos directo hasta la acción ciudad comercio Muchas gracias Legend Por prestarme tu cuenta Y jugar con este Precioso skin Que la verdad A mí me gusta mucho No sé si pagaría para tenerlo Pero me gusta verlo En las demás personas Aquí no hay nada Ese tipo va bien tenido por mí Intentaré a ver si aquí hay cofre No hay cofre aquí tampoco Vale, pues A finales me voy a meter a esta casa Y ojalá Que haya un arma Ok, al menos hay cofre Eso está Muy bien Me hagas pasar por favor Muchas gracias Munición Perfecto Más munición Súper bien Una trampa Pues está Está más que perfecto Y materiales Ok, pues Hasta ahora No es como que la mejor casa del mundo Pero Lo vamos aceptando Antes de ver que me salió Vamos a ver esta munición Y ahora sí Vamos a ver que me salió Un M4 Grisecito Pero mira Funcional Que es lo que importa Vamos al techo A ver si Hay algún arma O un cofre Que creo que no Pero aún así Voy a ver si no hay un arma Por ahí escondida Que luego suele pasar Y no Esta vez nos mandaron al choripán Hay una aquí al fondo Ok, este tipo está Más que muerto Nada más que él No lo sabe Perfecto Hay alguien en esta casa Ojo Está abajo creo Qué locura Y viene alguien más Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí puedo, sí puedo A nada A nada A nada de morir Yo creo que vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Dame mi Super mega Rifle gris Y Sigamos Yo creo que voy a tirar la pizadita Para agarrar esta Mira alguien más Estoy con una suerte Chicos Que ni yo me la creo Ni yo me la creo Pude haberme ahorrado Todos esos escudos Que me tomé Bueno, el bidón Pero Seguimos vivos Y no me voy a quejar Seguimos vivos Ahora Había más Botequines Había más vendas aquí Así que ahora sí me las voy a llevar Y qué más hay por acá Realmente no hay nada mejor Que lo que tengo ahorita Vámonos directos Que creo que Al fondo hay Ok No pregunten Cómo hice eso La verdad es que he estado calentando Para este momento Y La verdad es que también Me entrené Muchos años Creo que eso ya lo dije Pero mira Estoy sin palabras Se la llevo toda la boca Perfecto chicos Lo estamos haciendo muy bien Mira Yo me seguiré llevando ¿Por qué? Porque confío en mis habilidades Y en mi puntería Que hasta parece que tengo Algún tipo de mod Para que siempre apunte a la cabeza Pero no Es habilidad chicos Recuerden Si ustedes practican Todo el tiempo Se van a llevar Grandes Grandes Resultados Como lo que estamos viendo Que igual Pudo haber sido suerte No estoy diciendo que no Pero igual Un poquito de habilidad De meteditos créditos Chicos Dejate a tu like Si te gustó ese disparo La verdad es que se lo merece Totalmente Ya sé que tenía que haber Disparado ahí chicos Pero Estoy tratando de subir El disparo Ok Lo pude haber matado Desde hace mucho tiempo Pero no sé por qué Me le quedé viendo Y si me mata ahorita Va a ser una tristeza Porque dije Bueno Tenía mejor dicho La opción de matarlo ¿Dónde se habrá metido? Tuve que haber bajado Por acá Así que hay que estar Por esta zona Ah ya lo vi Qué locura Vale, 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 vale ¿Quién le disparó? No, no, no Me va a dar un infarto Chicos Me va a dar Un infarto Ahora espero Que no me toque Algún sniper Por atrás O algo así Porque ahí sí sería Algo muy triste Y me hace falta Miniscudos Ni una de estas personas Tenía escudos Ni nada, eh O a lo mejor Y sí no los vi No, no No Ahora sí chicos 7 kills de ciudad comercio No estaba para nada mal Supongo que ahora sí Ya no debe haber nadie Lo malo es Que no tengo Miniscudos Ni un sorbete ¿Saben? Ni un sorbete Para ponerme al 100 De vida Pero Intentaremos sobrevivir De esta forma A ver hasta cuánto Puedo aguantar Y si se puede ganar Bienvenido Y si no Se quedará como Una buena partida En mis recuerdos En mis recuerdos Así se va a quedar Chicos A partir de mis recuerdos Y llego a morir Ojalá que no pase ¿Verdad? Ojalá que Que la vida me dé Una oportunidad Y ganar Con la cuenta de Legend Que se lo merece Que se ve que es una persona Muy amable Y que se merece una victoria Te juro Que pensaba Que pensaba Que este era una persona Y iba a gritar Es que también Fortnite Por favor No me pongas Ese tipo de cosas Que me dan miedo Y el peor Es que no hay cofres Ni nada así Para ver que me pueda Tocar un maldito Miniscudo Solo quiero un miniscudo No pido nada más Un sorbete Mira Si no me quieres dar Un miniscudo Dame un sorbete Y ya Yo feliz Yo contento Pero lo veo complicado Lo veo bastante complicado Yo creo que aquí no hay cofre Si había Pero se lo llevaron Ay Dios Entonces Yo creo que Vámonos hacia Posborín Posboriento Puede ser que por ahí Haya una que otra persona Looteando O esperando a alguien O O no sé Mira Si abro esta casita Y me da un escudo No sé que haría Pero seguramente Lo que haría Sería impresionante Ah Que ya está abierta ¿Sabes? Igual Había un bidón ahí ¿Sabes? Y mira Hay un cofre aquí arriba Ese disparo Fue de aquí enfrente Pero Todavía hay gente aquí Chicos Todavía hay gente aquí Que yo creí que ya estaba Súper vacío Esto Pero Sigue habiendo víctimas Está aquí enfrente de mí Vamos Construye una pared Donde debe de ser Dámela abajo a mí Dámela abajo a mí No, 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 no Increíble Por mí tengo mini escudos Vamos a tirar esto por acá Y yo creo que voy a seguir Llevando la pistolita Y yo creo que voy a seguir Lo que me hace ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una locura, chicos Esto es una locura, no sé qué está pasando ¡No, no, no, no! ¿Es en serio? ¿Es en serio que no puedo más que Me va a dar algo, eh? Me va a dar algo Me va, me va, me, me Me va, me, me Me va, me, me